¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues soy Vera de Mechanes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar un poquito de Japón y la naturaleza. Antiguamente los japoneses tenían una religión que era el Shintoísmo. El Shinto, que más que nada, ellos se preocupan mucho por la naturaleza y creen que cada elemento tiene un espíritu, un dios, o sea todo. Incluso una roca, un árbol, un animal, una persona, etc. Todo el mundo tiene como un dios. Así que por ello sus construcciones, sus jardines y todo son muy ad hoc a ello. Y actualmente a los japoneses igual les gusta muchísimo ver los paisajes naturales. Así que les presento uno de ellos. Es este lago, es Kumaba Pond. Se encuentra en Nagano, en Japón. Está súper bonito. Ahora justo me ha tocado venir en otoño. No sé si se alcanza a ver, pero me sale... Es que hace mucho frío. Ahorita estamos como de 3 a 5 grados más o menos. Acaba de amanecer. Y bueno, esto les quiero mostrar. Hay muchos patitos. Esto es súper bonito. Viene mucha gente. De hecho pensé que no habría gente. Me viene temprano, pero sí, sí hay. Ya bastantes personas viendo. Es muy bonito. Es muy bonito. Ojalá tengan la oportunidad de venir alguna vez a Japón. De verdad se los recomiendo. En provincia las casas son antiguas. Son muy, muy obvios. Estilo japonés. En Tokio, pues ya verán más bien edificios y todo. Hay muchísimos ríos en Japón. Así que se ve todo padrísimo. Las construcciones casi todo es de madera. Y en especial en la zona en la que me encuentro, que es Karuizawa. Es muy bonito. Más adelante iré tomando videos de otros lugares. Espero que les guste. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias chicos. Hasta la próxima.